No lo mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Y como dice, se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque esté viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque sea la intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Suena que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalar, dice, pero otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le dice para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque esté viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque sea la intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Suena que con sus hijos viene la corona Vas a resbalar, dice, pero otro rincón Porque este es mi hombre Y yo... Ahí estamos, ahí estamos Especialmente Sí, sí, sí Sí, sí Ahorita te lo presto